Imagino que estás conmigo hasta el amanecer Y tu sombra no se desprende de mí Pasó el día un tanto perdida hasta el anochecer Y tu sombra no se desprende de mí Alguien quiso despertar este dulce sueño No me hablen de realidad Que al fondo me despeño Imagino que estás dormido Somos un poco más 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 Y ya no te vas en despertar Y tu sombra no se desprende de mí Y tu sombra no se desprende de mí Imagino que estás conmigo hasta el amanecer Y tu sombra no se desprende de mí 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 Y tu sombra no se desprende de mí